y es que estamos aquí en un nuevo vídeo de warframe esta vez va a ser una build de con cuba bueno ya sabéis es un arma cuba explicaré lo que es un arma cuba cómo funciona porque no vais a hacer el mismo daño que yo ahora os explico el por qué no es que voy a haber presumido ahora os explico el por qué vale vale primero vamos a explicar el daño a veces a ver si es una arma cuba salen las armas cuba con un estado entendemos hasta ahí ¿no? vale si tú tienes 35% en vez de 40 con 3 que tengo yo vas a hacer menos daño que yo bueno pero haré igual 20 menos de daño bueno 20 menos de daño sin multiplicación sin nada es bastante ya donde lo veis yo tenía una arma no voy a decir cuál es porque aún me la bajan y tengo un arma que simplemente por tomar un cargador subía de 8.000 a 23.000 y que daba el cargador 101 no 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 ni 101 daba ciento y pico creo que era 100 o 99 creo que daba más de daño por eso hay que mirarlo es una tontería pero aquí los porcentajes de los raros vale y lo de la arma cuba bueno que no sepa si es una arma cuba tengo otro vídeo por ahí y lo miráis y punto bien disculpado que estoy un poco confeccionado y eso me va a perjudicar vale dicerno eh galvanizado un disparo que va ropa daño destrozar daño crítico que esto no lo tengo al máximo que se le da a punto de vista pero bien bueno acelerador crítica que quita quita cadencia pero da bastante valor de crítica vale ahora explicaré cómo cómo solucionar el logro de la cadencia cartucho eléctrico para hacer radiación porque habéis visto que tengo fuego en el arma donde aquí se hace radiación estos dos de aquí para hacer el viral y este pues nada porque no tengo tanto problema de estado pues hago como tengo 1, 2, 3, 4, 5 estados 5 por 8 cuadriticas un 400% de madera vale aceleración esto muy fácil de explicar vale contra más velocidad por el que el tengo más daño vas a hacer pero no tiene más no va a dar tantos detalles bien eh crueldad porque he puesto crueldad porque da velocidad de recarga si ahora veréis por qué eh y el cortacanzas ahora probaremos lo probaremos también vale lo probaremos también pero si no tengo que probar velocidad de recarga vale como solucionar lo de la cadencia vale este punto este de acá no va a ganar la plana lo vamos a probar sería este vale ritmo para escopetas le vamos a quitarla el pano y si se se muda da el escudo se da en duración vale 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 vamos a tirar los enemigos si carga vale vale como siempre yo me paso por esta forma siempre vale vale es que esta cosa me tiene raro vale vale ahora estoy entonces ahora veréis que aumenta la cadencia que no es una pasada pero queremos atravesar sabes lo que es eso que que es lo que le hemos puesto a aceleración vale eso aumenta mucho en atravesar pues aumenta la velocidad de proyectil vale ha visto como es la cadencia si ya se caspó vale pues nada se le pondría aquí el de escopetas que rompe pero dice perdido vale encenderíamos aquí tiramos a este pero aún no tenemos nada activado eh osea aún así el crueldad aún no está activado y es muy fácil apuntar la cabeza eh vale vale voy a decir un dato que no voy a olvidar mi eh esta arma ponerle esto en plan si que he puesto eso pero al primer caso esto y más ahora muchísimo más ahora vale entonces que que va a pasar con esto bueno que eh va a tener más munición vale cortacabezas vamos a probarlo así vale un momentito vale todavía ajustando ahí es que osea me silencio porque estoy tosiendo y no quiero que se escuche vale si se escucha no lo miraré pero es un mmm todos son muy un poquito fuerte vale porque me dan así ganas y no quiero que se escuche ahí como si fuera un tractor vale 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 vamos a probarlo vale a ver que tiene esto la ventaja que en el momento que matemos a la cabeza ya tenemos 23 segundos ya tenemos 23 segundos esto que pasa que ahora matamos el doble tenemos el doble de verdad yo vamos a probarlo por qué porque tenemos un multiplicativo con la cabeza problema que estos misiones moviéndose los bichos disculpar y no no vais a traer la cabeza es que mire coña ahora veremos invencibilidad y quitamos esto vale aquí estos si porque estos capazones se van a quedar quietos se van a disparar y se van a quedar quietos vale es por eso pero en plan entre que se mueven y tal va a ser muy complicado en la cabeza vale pero mata mucho ahí donde es un hábil bastante tocha vale a ver ahí donde veis esta habilidad muy bien vale cortacabezas funciona pero porque tiene un multiplicativo que se tira toda la cabeza lo digo es y como quita retroceso te ayuda a punto que os lo he dicho esto lo veo bien pero podéis aquí porque os vais a quedar sus municiones a hacerme caso donde hay que hacer mucho daño y tal no se que bueno pues te pones este pero dame caso que este te va a hacer mal la vida se va a hacer la vida mejor te va a hacer la vida mucho mejor aparte te va a dar critico te va a dar mucho mejor lo veo aunque tengas que ver de otra forma aquí porque por lo que eso no te cabe tu ponlo vale no es fácil que le pongo una forma por lo que haces así y esta tu esto lo pones y punto a ver ahora hacerme caso la build de agrietador vale build de agrietador si conseguiste el agrietador en mi caso que de critico pues bueno si quede esto pues lo pones aquí de cuanto baja el daño es decir es malo o bueno bueno te da un por dos mas de critico eh te dobla el daño que hagas así que es bastante bueno la verdad estos están están avanzados vale vale te enseñas la vida agrietador y tal la vida agrietador es que si que matamos mucho yo lo siento mucho estos están muy rato eh si no fuera por el problema de la munición eh vale veis que al principio gasto uno de munición vale empezar a ver como gasto de 5 en 5 o de 3 en 3 mira mira pam 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 de 4 en 4 señores 4 balas así que ir con cuidado de apretar el gatillo que os quedáis en munición es por eso que he dicho lo de la munición no es por otra cosa es porque la munición se gasta se gasta mucho con esta arma por eso digo de ir con cuidado de hacer pap 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 matar a uno parar de disparar pap 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 parar de disparar pap 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 parar de disparar y pap 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 porque si no taxas 4 en 4 que si que tiene un cargador de la leche a ver para que el 109 vale pero al final cuidado eh cuidadito que vale no es una manera mas que tenis munición con esta arma eh bueno carrier prime carrier prime carrier prime 0 con un mod en especifico vale el mod es caja de munición vale incrementa la capacidad de munición un 25% y cumplir callazgos de munición o munición para arma que llevas equipada esto esto viene muy bien bueno para carrier prime para carrier no es nada ahora tengo 1045 balas y toda la munición que salga va a ser para arma que tengo equipada por eso digo que va a ser multos vale y bueno pues ya estaría por aquí esto es todo esta vez no es warframe con el arma porque que warframe podemos meter aquí mira bueno si te vamos a meter uno podemos meter el wukong ya que hemos testado me metamos la pita podríamos ir así este combo suena esta muy chula el problema esta ese que eres tú el que va a estar quieto porque te vas a estar así todo el rato porque porque wukong no hay manera de cambiar el arma pero por lo demás no habría warframe no habría warframe porque no habría puedo enseñaros un warframe que es que esto no lo quiero enseñar yo pero puedo enseñaros uno que esto estamos roto vale a ver sabéis no voy a dar la build pero de warframe pero sabéis como funciona el gauss y si no lo sabéis ahora lo explico prácticamente no vamos a consumir munición con la build que tengo yo ya lo subiré en su momento vamos a intentar buckearnos con la velocidad a tirar la ulti vale y a tirar esto de aquí entonces que va a pasar con este vale que se me acaba eso lo que pasa con este que pues pasa eso pero nada problemas nada más se podría usar con este warframe porque no consumes apenas munición tener en cuenta que activando esta habilidad la carencia que tengo en mirar osea puedo instalar incluso mucho más balas o claro cuando se acabe la habilidad vais a ver el consumo osea ha bajado ha subido bastante el consumo pero bueno esto sería warframe para usar digo yo y la build ya está hecha así que como siempre ya sabéis e bueno e y y y el Gracias.